vamos a devolver muertas totalmente funcionales al sistema o matar porque esas culturas muertas ya no sobreviven más reconocimiento subordinado, lo que ya mencionamos sutiles fuerzas disolventes, son las palabras de Medidas Polanco como de manera sutil que te reconozco y te quiero mucho y eres un orgullo de la nación y todos queremos a los pueblos indígenas con ese tipo de discurso como en la práctica te estoy aquí quedando disolviendo y aquí entran las fuerzas del mercado, por supuesto las fuerzas del mercado, por ejemplo, no sé turismo sustentable, ecológico, etnoturismo vamos a construir hoteles en la Amazonía y todos van a estar contentos porque los pueblos indígenas van a ganar dinero nosotros vamos a ganar dinero y además los turistas van a estar contentos porque van a ver los indios a partir de meter el mercado por todas partes de mercantilizar la cultura indígena porque esa cultura sin el mercado no importa, no existe ¿para qué? hay que entonces introducir al indio no solo en lo nacional sino sobre todo en una cantil y hay que venderlo y eso disuelve realmente la cultura real del pueblo popularización, fosilización, comercialización y culturalización ¿en qué sentido? de que ya no hay conflicto aquí el único conflicto es entre cultura cultura entendida en el sentido de lengua, traje, comida porque realmente cultura se podría definir debería definirse de una manera mucho más profunda cultura es la economía, cultura es la política cultura es cómo le producimos la vida en común en ese sentido multiculturalismo la cultura es lo superficial y aquí el problema es conflicto cultural que se puede solucionar pero no hay problema económico ni político de eso no hablamos ¿por qué? también eso nos explica la época la época de los 190 es el fin del mundo socialista el derrumbe de la Unión Soviética entonces también una gran crisis del lenguaje marxista como con todo eso vamos a rechazar todo el marxismo por eso la cultura y ya no hay lucha de clases solo lucha de razas, culturas, identidades aquí tengo unos dibujitos que ilustran la simbología multiculturalista es importante porque también muchas leyes que conocemos a nivel nacional e internacional leyes de derechos indígenas obedecen un poco a esa imagen infantilizada de paz y armonía todos en el mundo paz y armonía infantilizada ¿por qué? son imágenes al azar porque no veo la diversidad en Bolívar eso es de los grupos de bomba pero siempre son muñequitos medio para niños para mí ese discurso de paz y armonía es justo así y tenemos también la mercantilización de la cultura el turismo de repente vamos a crear la marca país crear marca país es algo totalmente neoliberal ¿cómo nos vamos a vender? antes no se pensaba en eso ¿cómo vamos a vender nuestro país? el turismo en Bolivia en Perú y México son ejemplos perfectos para lo del turismo Bolivia también se esfuerza menos y es diversidad cultural así es mi pelo diversidad cultural se vende ¿sí? y lo indígena se vende lo indígena y los pajaritos como parte de la misma naturaleza que puede atraer a los turistas de repente las culturas indígenas se vuelven folclor de la cultura nacional no sé si recuerdan una publicidad que aparecía en programas de Televisa con los indígenas estilizados bailando y decía esas tradiciones son nuestras si no recuerdan hace unos años hubo una campaña así esas tradiciones son nuestras me parece que demuestra que de repente les quitamos las tradiciones a los pueblos son nuestras y los podemos vender nuestras de quiénes de México de Perú la otra publicidad es del gobierno de Ecuador donde también se publicita lo indígena paisaje la naturaleza juntos y aquí tenemos la piratería de lo étnico el gran diseño la moda por ejemplo que copia sin pagar entre gallillas ni nada copia telas copia imágenes copia ideas de los pueblos indígenas y venden porque saben lo étnico y también una propaganda de México los pueblos indígenas de México comparten su cultura y naturaleza y si no comparten son los indígenas que tienen que compartir ¿qué significa compartir? es recibir turismo vender lo que pueden mercantilizar entonces en ese sentido ese multiculturalismo no liberal que muchas organizaciones indígenas caen al inicio de que si esos nuevos derechos nuevos reconocimientos realmente van a cambiar las cosas pero el multiculturalismo no liberal permite tan solo cierta reforma que no afecta al sistema económico ni político existente para impedir el estallido del conflicto social grave en realidad los cambios se limitan a cuestiones culturales externas con una diversidad lingüística y folclórica sin tener en cuenta las propuestas económicas o políticas basadas en las experiencias indígenas transformando las relaciones de dominio sin liquidarlas y aquí una cita de Félix Pazzi que es un interactual aymara de Bolivia y él lo resume así por más que el Estado permita a la indigna hablar su propio idioma vestir su propia indumentaria practicar su religión e inclusive usar sus símbolos los indios continúan ubicados en los puestos más inferiores del anillo de la jerarquía colonial jerarquía colonial que permanece hasta hoy en día aquí tenemos una mirada que dice es necesario recuperar la visión de clase la visión y de crítica anticapitalista de que aquí el tema no es de conflicto puramente cultural sino el tema es de esa jerarquía que permanece el tema colonial por eso hay que tener un pensamiento descolonizador y el tema económico el tema del capitalismo que existe y si no juntamos esas miradas pues nos quedamos con el no hay un ismo multicultural y lo que mencioné el indio permitido el indio integrado el indio bueno el indio alzado el indio rebelde el indio humano y la misma prensa neoliberal que nos va a escribir elogios de ese indio integrado y permitido y bonito que es nuestro entonces es nuestra tradición van a escribir barbaridades sobre los que protestan los que nos adaptan los que exigen algo más y otra vez va a renacer esa división civilización y la barbarie la civilización es no liberalismo es capitalismo es la modernización es la comercialización es lo flexible es lo global mientras que los que no se adaptan a eso son los bárbaros que salen a la calle que protestan que se alman que son rebeldes etc y otra vez se habla de ignorancia falta de flexibilidad obstaculizar el progreso el desarrollo del país etc etc se resisten a la modernización y como vamos a ver ese discurso multiculturalista mezclado con cierto indigenismo mezclado con cierto positivismo incluso permanece hasta nuestros días entonces no son épocas que pasan y ya no están sino todo eso se acumula es una acumulación histórica que hasta nuestros días existen y frente a eso vamos a tener una respuesta pasar rápido el tiempo y terminando para dejar también espacio para las preguntas entonces políticas y visiones desde el estado aunque yo lo presento con una esquemática realmente todo el tiempo tiene respuesta a los pueblos indígenas los pueblos indígenas no se durmieron y no despertaron sino todo el tiempo desde la conquista están reaccionando hay diferentes maneras de reaccionar y de maneras esquemáticas en cuanto a la reacción podemos tener diferentes reacciones pues de retirarse con lo étnico su identidad étnica sus costumbres al ámbito de lo doméstico al ámbito de la comunidad no retar al estado y la sociedad dominante y cultivar en esos ámbitos privados su cultura un poquito fuerte la corriente oficial puede ser también compaginar ambos elementos sobre todo en las ciudades las poblaciones indígenas en las ciudades por más contacto también con la otra cultura juntan algunos elementos y se puede rechazar por supuesto su identidad su etnicidad negarla como pasó en muchos casos después de las revoluciones nacionalistas o puede elegirse también la confrontación y subrayar su etnicidad de manera a veces exacerbada en ciertos momentos las luchas indígenas todo ese tiempo van a tener varias formas vamos a tener por ejemplo levantamientos armados desde la época colonial aquí tenemos algunos ejemplos hasta rebeliones de los cuasi pocos por ejemplo en Ecuador los indios de Hacienda se rebelen contra la Hacienda las rebeliones contra los latifundios las grandes rebeliones como de Tupacamar o Tupacatá y Bolivia además vamos a tener sobre todo en el siglo XX la lucha legal lucha legal de recuperar los antiguos títulos de las tierras la lucha que hoy en día también a través de nuevos derechos nuevas leyes se van a llevar a cabo vamos a tener la lucha sindical la lucha a través de los partidos políticos participación política democrática lucha desde los ayus ayus son las comunidades andinas de otras comunidades a través de sus formas de organización propias no sindicatos no partidos sino desde la comunidad la lucha cultural intelectual varios intelectuales indígenas que ya en la segunda mitad del siglo XX se forman van a hablar del indianismo frente al indigenismo vamos a hablar del indianismo que es una idea ideología propia de recuperar por lo que la ley de las comunidades no partidos